Cuando ya no estemos juntos Y la gente te pregunte Lo que yo he sido en tu vida Diles que fue importante Que me has querido bastante Y no estás arrepentida No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos De que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No todo fue suficiente Tuvimos buenos momentos Cuando el amor era todo Después llegó la tormenta Fuimos aguas turbulentas Pero a pesar de eso todo No les hables mal de mí No te vale ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuando te amé No les cuentes mis defectos De que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Hablales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso no más No les cuentes mis defectos De que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Es que el amor se ha acabado Be�! No lepy temperature No le300 Es que la muerte Pues lo que lo condena Co pipe Lo que a la mujer Lo que te ha latent Lo har 목 Lo lo que te ha maltrat aguas Lo que te cabeza Lo que te pere Lo que te meпри